Hoy entregando 15 bicicletas a la Subsecretaría de Tránsito. De alguna manera lo que hacemos con esto es, en primer lugar, tener un vehículo ágil para esos sábados y domingos de Tigre Centro que son con mucho tránsito, van a poder llegar con mucha mayor rapidez en algún punto de conflicto. En segundo lugar, estamos contribuyendo a la sustentabilidad, son bicicletas, no tienen ningún gasto de energía, ninguna polución. En tercer lugar, hoy es el Día del Camino. Si tenemos en cuenta que aproximadamente 4 o 5 personas mueren por día por víctimas de delitos y son aproximadamente 22 por día que mueren por siniestros viales, con una política pública seria, responsable, atendiendo a los lugares críticos que tenemos en nuestro municipio, podemos trabajar para que ese porcentaje se reduzca ostensiblemente. Permite acceder a la zona del Puerto de Frutos, a la zona del Casino, al Parque de la Costa, aquí en el Paseo Victorica, lugares donde la circulación de un móvil, como son las camionetas que tiene tránsito, se hace dificultosa. Los vehículos ecológicos como los trimuves eléctricos en el Puerto de Frutos o las bicicletas acá en el Paseo, nos van a generar una rápida respuesta. Además de la creación de actas y el labrado de las actas para hacer las multas, producen un trabajo de concientización y el trabajo de prevención de cuestiones de seguridad vial. Son 15 bicicletas, son 15 agentes que van a estar en la calle, obviamente que hay francos, hay turnos, hay muchos más personal, pero son 15 bicicletas que se suman a los trimob, que son esos vehículos eléctricos que también circulan por el Puerto de Frutos y por otros lugares de Tigre, a los cuatriciclos que tenemos y a todos los móviles del personal de protección ciudadana, que son aproximadamente 100 móviles. Esto habla de seguir trabajando en incorporar equipamiento, recursos humanos para la protección de los vecinos, que no es solamente la protección en materia de seguridad pública, sino también es una protección integral, una protección que tiene que ver con el cuidado de los vecinos, con el cuidado en materia de seguridad vial, en materia de seguridad pública, en materia de seguridad alimentaria, tenemos que trabajar en todos los ámbitos de la seguridad de los vecinos para lograr un municipio que siga creciendo y que mejore la calidad de vida de la comunidad.